Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. Buenas noches a todos, soy la directora Celestia, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde se revelan más imágenes promocionales para la generación 5 de My Little Pony, como vieron anteriormente las imágenes que salieron en revistas, ahora es un poco nuevo y diferente. Eso lo veremos en este momento. Y además, más informaciones de juegos de ponis, y una nueva información sobre la convención, lo veremos, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, se ha publicado otra imagen de la generación 5 en los canales de redes sociales habituales de My Little Pony, con algunas posas nuevas. Tienden a mecer la misma cara, ¿no? Ojalá que tengamos un trailer pronto. Es bastante exagerado en este punto. Una promo para la generación 5 de My Little Pony, incluida en una revista de la marca, ha revelado algún tipo de ubicación futura para la película, incluidos algunos acantilados marinos de aspecto muy elegante, y un pequeño pueblo en la cima de ellos. Me pregunto si esta será una de las áreas principales, del que veremos una vez que se publique. Estén muy atentos para el trailer. En noticias de juegos, Battle Game Ponies, ha estado en desarrollo durante una buena cantidad de tiempo, y muchos de ustedes han estado emocionados de probarlo. Ahora hay una demo de combate para jugar a este juego de pony de batalla de monstruos, completo con ese estilo gráfico de sprite super encantador que están viendo. Están buscando comentarios, así que siéntase libre si le gusta, o no le gusta algo de lo que ve. Lo podrán descargarlo y probarlo, aquí en el link de la descripción de este video. Para aquellos que no están siguiendo el mundo de Ponytown, recientemente lanzaron un gran lugar de reunión de panadería, completo con nuevas comidas, nueva música, platos, y un montón de cosas para llevar. Desafortunadamente, hubo algunos errores en su lanzamiento inicial, pero a partir de hace una semana, lo arreglaron todo, y ahora está completo. Puede encontrarlo abierto, y listo para invadir si aún no se ha topado con él. Lo pueden obtener las notas del parche, aquí en el link de la descripción de este video. El juego de ponies al estilo de los Sims, The Ponies, está organizando un concurso de creación de objetos, para cualquiera que tenga habilidades artísticas, y quiera contribuir a su aspecto decorativo general. Pueden ser sofás, comida, cosas locas de magia de ponies, o cualquier otra cosa que se te ocurra que sea atractiva en el juego. Las entradas se recopilan en su servidor de Discord, a través de mensajes directos de Twitter y Facebook. Lo pueden obtener las reglas exactas a través de su sitio web, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con la convención, Everton Northwest, organizará su evento de manera presencial del 13 al 15 de agosto, cuando el estado de Washington vuelva a abrir y la pandemia disminuya gracias a las vacunas. Con la frontera canadiense aún cerrada, algunos de los invitados especiales aún estarán remotos, pero al menos pueden disfrutar de un poco de socialización con sus compañeros fanáticos de los ponies, este año fuera de internet. Lo podrán ver el comunicado de prensa completo, aquí en el link de la descripción de este video. ¡Adiós! Se despide, la directora Celestia. Muy buenas noches, y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!